Gracias por mirar Canal 57. Hoy Jeff y Alex están aquí para hablar sobre eventos que ocurrieron. Después de la noche, hubo un accidente. Aquí es Jeff y Alex en calle de Almaden. Hola. ¿Qué pasó? Hubo un incendio en la escuela, ocho personas murieron y hubo más de dos heridos. ¿Qué hora era y qué pasó después? Eran las 10 de la mañana. El incendio se extendió del campo a la oficina. Después, los bomberos vieron a los heridos y muertos. ¡Ay! Fue muy triste. En California, hubo un accidente también. Sí, Ramsey. Hubo un terremoto. Fue muy triste. ¿Qué pasó? Las personas adentro de los edificios de apartamentos se gritaron mucho. ¿Cuándo? El terremoto ocurrió a los ocho de la mañana. Muchos personas estuvieron dormidas. ¿Qué más pasó? Diez personas se murieron en el terremoto, pero la mayoría de la gente usaron la escalera para escapar y rescatar. Espero los perimétricos y los bomberos salvaron a muchas personas. Nuestro artículo final es un huracán en México. Sí, el huracán fue muy grande. Hubo una inundación y mucha lluvia. Los científicos nombraron el huracán Jordan. ¿Cuántos daños hubo y cuántos fueron heredos? Hubo muchos edificios que se destruyeron. Siete personas estuvieron heridos. Afortunadamente, nadie murió. Sí, la policía salvó a muchas personas. Llamaron las personas a la policía. Sí, la gente llamó a la policía y los perimétricos, y las personas dijeron que oyeron gritos de los heridos. Eso es todo hoy. Gracias por mirar Canal 57.